Chico, el ejercicio propone lo siguiente, que el hotel GHL tiene un sistema de alarma que cuenta con las siguientes entradas, una entrada que es un sensor de calor, una entrada que es un sensor de humo y otra entrada que es un interruptor manual para activar la alarma. En este sentido vamos a definir cómo es la dinámica de nuestro sistema de alarma. Entonces, como tenemos la tabla de valores, sabemos que es 12 elevado a 3 elevado a 8, son 8 posibilidades. Vamos por aquí, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ahí tenemos las posibilidades para el sensor de calor. El sensor de humo vendría siendo 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Lo siguiente que tendríamos es el sensor manual, que sería 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Bueno, entonces vamos a hallar a F1. Entonces, según el ejercicio y según el problema que nos pusieron, tendríamos que definir. Si el sensor de calor no se activa y el sensor de humo no se activa y el sensor manual no se activa y la alarma se activa, no se activa, ¿cierto? Pero tenemos, si el sensor de calor no se activa y el humo no se activa y el manual se activa, se activa la alarma, el problema nos dice que sí. Que si el interruptor manual se activa, automáticamente se activa la alarma. Acá nos pone, si el interruptor de calor, si el sensor de calor no se activa y el de humo se activa y el de manual se activa, se activa la alarma, el problema nos dice que no. Porque el problema nos está indicando que para que se activa la alarma tendría que estar encendido o tendría que estar activo el sensor de calor y el sensor de humo simultáneamente. En este caso sería que 0. Si el sensor de calor no se activa y el sensor de humo se activa y el sensor manual se activa, aunque el sensor de calor no se active, la alarma se activará por causa de manual. Porque manual se activó. Del mismo modo acá, si calor, si calor se activa y humo y manual no se activa, el resultado será 0 porque recuerden que calor depende de humo para que se active. Y acá en la misma dinámica que nos resta, nos quedaría, acá se activaría por causa de manual, acá se activaría porque tanto calor y humo se activaron al mismo tiempo y al final se activa porque no hay duda que hay un incendio dado de que las 3 se activaron. Ok, vamos a hallar la expresión algebraica de F1. Para hallar la expresión algebraica de F1 necesitamos hallar la expresión algebraica individual de cada una de las salidas donde F1 se activa. En este caso tendríamos 5 posibilidades en la que F1 se activa. Entonces vamos a comenzar hallando la expresión algebraica de la primera salida en la que F1 se activa. Entonces tendríamos esta línea, ¿cierto? Esta serie. Y podemos decir de la siguiente manera. Que en este caso que F1 vale 1, C vale 0. En este caso C está negando a F1. Para este 1, H es 0. Entonces H está negando la salida. Para este 1, M vale 1. Quiere decir que M está confirmando la salida, así que M sería positivo. Para este 1, haríamos lo mismo. Este 0 lo niega. Sería C negado. Este 1, este H sería positivo. Este M sería positivo. El siguiente 1 que aparece, tendríamos la misma dinámica. Para el siguiente 1, que es este que está aquí. S, C lo confirma. H lo niega. M lo confirma. Para el siguiente 1, tenemos que C lo confirma. H lo confirma. Pero M lo niega. Y en la última tenemos CHM. Todas confirman la salida. Vamos a hacer ahora la expresión alia-braica. Si se dan cuenta, aquí tendríamos. Esto activa la alarma. O, recuerden que la expresión, el conector O sería el conector más. Esto activa la alarma. Y esto activa la alarma. Y esto activa la alarma. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? Acá haríamos así. Que haríamos C negado por H negado por M. Más C negado por H negado por M. Más C por H negado por M. Más CHM negado. Más CHM. ¿Ya? Ahí tendríamos la expresión completa. Ahora, pues simplemente nos restaría simplificar. ¿Sí? Simplificar esa expresión para poderla graficar. ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar, para simplificar esto, a motizar algebra booleano. ¿Ya? Entonces vamos a ir resolviendo de la siguiente manera. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es intentar encontrar factor común. ¿Cierto? Recuerden que una de las leyes es la conmutativa que dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a intentar hallarlo de esa manera. Entonces vamos a comenzar con estas dos expresiones. Estas dos expresiones, ¿qué tienen de común? CH. ¿Sí? CH. Y la diferencia es M. M negado. Más M. ¿Sí? Vale. A eso. Bien, de esta manera podemos seguir hallando factor comunes. ¿Cierto? Vamos a hallar, podríamos intentar ver dónde más se pueden parecer para que podamos sacar unos factores comunes que nos convengan. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver dónde podríamos hallar un factor común donde tengamos más elementos. Veamos. Entre esta, entre la primera y la tercera expresión. Entre la primera y la tercera expresión tendríamos H negado por M. H negado por M, H negado por M. Lo único que cambia sería C. Aquí sería C negado más C. ¿Ya? Lo cual nos pondría, la única expresión que queda, vendría siendo esta, C negado H, M. ¿Sí? Ahora, podemos resolver lo que se encuentra entre los paréntesis. Recordemos que hay un teorema que me dice que A más A negado, que A más A negado es igual a 1. Así que C negado más C negado es igual a 1 y M negado más M es igual a 1. De esta manera nos quedaría H negado por M por 1 más C negado por H por M más C por H por 1. ¿Sí? Ahora, pero tenemos un teorema que vendría siendo hoy un teorema que dice que A por 1 es igual a A. Entonces acá tenemos H negado por M por 1 es igual a qué? A H negado por M. Porque A por 1 es igual a A. Entonces H negado por 1 es igual a H, M. ¿Sí? Nos quedaría la expresión así. Más, esta la dejamos igualita, C negado por H por M más C H por 1. Que vendría siendo C H. Porque A por 1 es igual a T C H por 1 es igual a C H. Bien, vamos a seguir depurando este ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos podemos encontrar aquí que de pronto nos podrían colaborar? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, veamos aquí. En este momento tendríamos... En este momento tendríamos que hallarle por menos el factor común a esta expresión que está acá. Y el único factor común que tienen es H. Entonces quedaría H por... ¿Qué elementos me quedan? Me quedan C negado por M más C. ¿Cierto? Y acá me quedaría H negado por M. ¿Sí? Ahora, hay un teorema que es el teorema 11. Que el teorema 11 me dice que A más A negado por B es igual a A más D. Es decir, la negación que se encuentra en este lado se elimina. ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí tenemos la misma expresión. A A más A negado por B. En este caso C más C negado por M. Entonces nos quedaría C más M. ¿Ya? Entonces aquí quedaría H por M más C. Si aplico el teorema 11. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Más H negado por M. Ahora, aquí como esta expresión la tengo diferente a la que tenemos acá. Vamos a intentar que esta expresión se nos parezca a esta. Y para eso vamos a aplicar a la distributiva. Que es igual a H por M más C es igual a H por M más H por C. Que haría H negado M más H por M más H por C. Ahora, si nos damos cuenta, no vamos a resolver estas dos porque volveríamos a este punto y no avanzaríamos. Pero sí podemos resolver hacia esta línea. ¿Y hacia esta línea qué nos encontramos? Nos estamos encontrando, ¿Cierto? Un factor común que vendría siendo M. Y quedaría H negado más H. ¿Sí? Más H por C. ¿Ya? Y esto es igual a M. Y esto es igual a M. ¿Sí? Más H por C. ¿Ya? Entonces la expresión algebraica F1 vendría siendo igual a M más H por C. ¿Sí? M más H por C. ¿Vale? Entonces vamos aquí a anotar esa expresión. O sea, todo esto, todo esto, todo esto según la simplificación que hemos realizado equivale a M más C por H. Quedaría así la expresión. M más H por C. ¿Sí? Quedaría así la expresión. Usted nos está diciendo que el sistema de alarma se enciende si manual se activa. O si humo y calor se activan simultáneamente. Se dan cuenta que este, esto, no está respondiendo y tiene coherencia con qué? Tiene coherencia con el problema que nos acaban diciendo. Dicen que manual se activa, la alarma se activa si manual se activa sola o, en su defecto, humo y calor se activan simultáneamente. Usted tiene coherencia con esto de inicio. Algunos de ustedes dirán, pero ¿para qué hacer todo eso si con el problema hubiésemos llegado de manera directa? Sí, señor. Llegamos de manera directa. Pero recuerden que aquí nos interesa validar que afirmativamente, matemáticamente, esa es la expresión que estamos haciendo. Y valgar, resaltar que esto es un ejercicio bastante sencillo y los problemas que nos vamos a encontrar van a ser más complejos y van a determinar que ustedes se sientan 100% seguros y eso nos lo permite la matemática, es decir, la algebra booleana. Ya nos están pidiendo que grafiquemos también. Entonces tenemos una entrada que es igual a M, tenemos una que es H y una que es C. Entonces me están diciendo que lo primero que tengo que hacer es resolver el tema que está entre paréntesis. Así que tendría una compuerta AN, una compuerta AN y esa compuerta AN después pasaría a sumarse en una compuerta ORO. ¿Ya? Y eso me daría el resultado. ¿Sí? Este es igual a H por C y este es igual a M más H por C. ¿Vale? Espero que este ejercicio haya sido, haya sido pues, eh... Entendible para todos ustedes. Gracias.